Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo otra petición, en este caso la petición de Christian Zamora que he unido con la petición de Darío, que me pedían que hablara sobre películas clásicas de terror y que fueran buenas, así que he unido estas dos peticiones para traeros este vídeo, como no, dedicado a la petición de Darío. A vosotros, comenzamos. Antes de nada decir, esto no es un top de mis favoritas, son simplemente 5 recomendaciones de películas clásicas buenas de terror, así que vamos allá con la primera. Como recomendación número 5 es situado a La Matanza de Texas, una película de terror independiente que fue escrita, dirigida y producida por Top Hopper. La película tuvo un presupuesto de 140.000 dólares y recaudó más de 30 millones en Estados Unidos. Debido a la violencia gráfica presente en algunas de las escenas, fue prohibida en varios países. La película ha tenido después 4 secuelas y un remake que además también ha tenido secuela. Esta película está basada en los crímenes de Ed Hain, un asesino de Wisconsin. Hain cometió sus asesinatos durante la década de 1950 e inspiró a otras películas de terror como Psicosis o El silencio de los corderos. Tras matar a sus víctimas, Hain utilizaba sus pieles para fabricarse máscaras y los huesos de las víctimas para hacer muebles parecidos a las que vemos en las películas de Top Hopper. Así que una buena recomendación es La Matanza de Texas. ¿Qué tal una de Niños Malditos? En este caso, La Profecía, una película de 1976 dirigida por Richard Donner. Es una de las pocas películas junto a dos que van a aparecer también en este ranking que trascendieron el género de terror sobrenatural. Tuvo además unas tres secuelas, una de ellas directa a televisión y después se hizo un remake que es prácticamente igual a la película original. Casey Thorne da a luz a un niño muerto. Su esposo Robert le oculta que ha fallecido y sustituye a su hijo por un niño huérfano de origen satánico que Robert desconoce. El niño se llama Demian y cuando cumple 5 años, misteriosamente su niñera se suicida. El creciente número de víctimas hace que Robert empiece a sospechar del niño. Se da cuenta de que ha adoptado al mismo anticristo y debe acabar con él para impedir que se cumpla una terrible profecía. La recomendación número 3 es Rosemary's Baby, que en Hispanoamérica se llama el bebido de Rosemary y en España se llamó La Semilla del Diablo. Es una película estadounidense de terror de 1968, escrita y dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Mia Farrow, entre otros. Tuvo una secuela en forma de miniserie en 1976 que se llamaba Looks What Happened to Rosemary's Baby, donde se retomaban algunos de los personajes de la novela original de Ira Levin. La película además se llevó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto para Ruth Gordon y Polanski obtuvo una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado. En el segundo puesto de recomendaciones he situado Psicosis, una película de terror y suspense dirigida por Alfred Hitchcock y está protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles, entre otros. La película tiene lugar la mayor parte en un solitario motel donde se aloja la secretaria Marion Kane, que es interpretada por Janet Leight, que ha huido con dinero robado de su empresa. El motel está regentado por Norman Bates, que es Anthony Perkins. Es considerada hoy como una de las mejores películas de Hitchcock y elogiada como una obra de arte cinematográfica en la crítica internacional. Psicosis también ha sido aclamada como una de las mejores películas de la historia del cine. La película estableció un nuevo nivel de aceptabilidad de la violencia, los comportamientos pervertidos y la sexualidad en las películas. Y está considerada como el ejemplo más temprano del llamado género slasher. Tras la muerte de Hitchcock en 1980, Universal Pictures empezó a producir continuaciones. En concreto, tres secuelas, un remake, una película para televisión y una serie de televisión. En el puesto 2, Psicosis. Y como no podía ser de otra forma, en el puesto número 1 de recomendaciones de películas clásicas buenas de terror tenemos a El Exorcista. La película de 1973 dirigida por el realizador William Friedkin sobre un guión escrito por William Peter Blady, que está basado además en la novela homónima del propio Blady y publicada en 1971, que solo en Estados Unidos llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. Su estreno en la década de los 70 provocó una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica. Terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia del género de terror. La película obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, de los cuales logró ganar finalmente 2. Y 7 nominaciones para los Globos de Oro, de los cuales ganó solamente 4, incluyendo Mejor Película Dramática. Fue ganador además del premio Saturn a la Mejor Película de Terror. Blady, el autor de la novela, anunció que el argumento te inspiró en un hecho verídico en el que empezó a trabajar cuando era estudiante universitario. El hecho de un supuesto exorcismo ocurrido en 1949 del que informó The Washington Post. En el caso real, la persona supuestamente poseída era una niña de 14 años de edad que sufrió alteraciones en su personalidad. Por lo cual se le provocaron varios exorcismos en un lapso de 3 meses. El primer puesto para estas recomendaciones de películas de terror sin duda es El Exorcista. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido mi top de películas clásicas buenas de terror para recomendar. Como digo, esto no es un top de mis favoritas y preferidas, simplemente son 5 recomendaciones. Si tenéis alguna otra película clásica que os gustaría compartir conmigo podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.